El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Mal año para las aerolíneas este 2019. Es verdad que el sector bancario y el automovilístico lo están haciendo especialmente mal, pero el sector aéreo no se queda atrás. LUPTAN se ha anunciado un profit warning que sigue a los que comunicaron Ryanair en enero e EasyJet en abril. Además, en mayo, Wizz Air también anticipó que sus beneficios estarían por debajo de lo previsto. Los expertos explican que a la guerra de precios y el exceso de capacidad en toda Europa hay que sumar el aumento del coste del combustible, el Brexit y todos los problemas del Boeing 737 MAX. Todo esto, dicen, está haciendo que 2019 sea un año, y cito, literalmente, miserable para las aerolíneas. IAG, de momento, se salva del profit warning. Ha ido reduciendo su beneficio operativo, pero los analistas explican que sus expectativas ya eran muy bajas y, además, destacan que se beneficia de una cobertura geográfica diversa. De lo que no se libra prácticamente ninguna de las aerolíneas es del mal comportamiento en bolsa. Lufthansa e IAG se dejan alrededor de un 30% en 2019, mientras que EasyJet pierde un 19% y Ryanair cede un 5%.